O vamos a escuchar el himno nacional del Perú. O vamos a escuchar el himno nacional del Perú. O vamos a escuchar el himno nacional del Perú. Ah, un ojo. Ah, sí, sí lo vi, tu ojo. Muy bien, chicos, vamos a sacar nuestra hojita. No, está con brillantina. Está con algo de brillo. Está con brillo. Ah, ya, qué lindo tu ojo. Muy bien. A ver, chicos, vamos a escribir el nombre del mes que estamos en este momento. Estamos en el mes de julio. Julio. Entonces, agarras tu plumón, el que más te guste, y vamos a escribir julio. Acuérdate que empezamos en la nube, Caleb. Empezamos en la nube y solo vamos a ir hasta la casita. No vamos a ir hasta la escalera. Entonces, empiezo en la nube, bajo hasta la casita y hago una curvita. La jota. ¿Listo? Buenos días, Flavio. Ahora vamos a hacer la U. Solamente en el espacio de la casita. ¿Está bien, Caleb? Bajo, su curvita y su... Mía. Mía. Mía, ¿qué pasó, Mía? Cuéntame. Yo no tengo esta hoja. Podemos estar la asistencia. Sí, vamos a terminar esta y le hacemos la asistencia. Mía, para la próxima le voy a mandar a tu mamá su WhatsApp para que lo tenga, ¿ya? ¿Sí? Mía. Mía, yo espero que ustedes andan mirando y hasta que ya hagan la asistencia y ya lo hago. Porque esa asistencia, esa no tengo, pero la de niño para contar cuántos hay. Niños y niñas hay. Ok, ya. Entonces, espéranos un ratito, ¿ya, Mía? Sí, ya está donde esperé. Muy bien. Ahora vamos a hacer la L. La L empezamos en la nube y bajamos hasta la casita. De arriba hacia abajo. Luego, la I lo vamos a hacer solamente en el espacio de la casita. No te olvides de su puntito. Y al final, vamos a hacer la O. La O también empezamos de arriba en la casita, de la parte superior. Le damos la vuelta como un circulito. Ya está. Ya escribimos el mes de julio. Excelente. A ver, ¿me muestran sus hojas, chicos? Muy bien, Diana. ¿Qué tal, Caleb? ¿Te salió? La estoy buscando. Mi mamá creo que se la llevó. Uy, ya, ya, ya. Entonces, para la próxima la tenemos ahí cerquita. Muy bien, Isabel. Muy bien, Flavio. Ahora la O. Listo, chicos, excelente. Muy bien, Flavio. Ya lo vi, ya. Ahora sí. Vamos a ver qué día estamos hoy. Así que sacamos nuestro calendario. Nuestro calendario. Tienes tu calendario. Mira, chicos, han pasado tantos días. Julio. Ajá, nuestro calendario del mes de julio. Así es. Ahora nuestro calendario. Ahora nos toca poner la fecha. Vamos a colocar la fecha. La fecha. Ajá, la fecha. Mira, solamente escribimos el día uno. Bueno, ya pasó el día dos. Pasó el día tres. Pasó el día cuatro. Pasó el día cinco. Pasó el día seis. Cuéntame. Falta algunos meses. Falta pocos meses para mi cumpleaños. Días. Días. Claro, el veinticuatro. Falta poquito. Cuatro de julio. Muy bien, chicos. Y ayer estuvimos siete. Y hoy día estamos ocho. Oye, se está presentando el día uno. ¿Y cómo está la fecha, Bernita? Ya está. A ver. Hasta el ocho tenemos que escribir. ¿Cómo van, chicos? A ver. ¿Talep, tienes tu calendario? ¿Talep? ¿Talep? Muy bien, Misael. Ay, qué lindos tus números. Sí, los tengo. Muy bien. Muy bien, Flavio. Ah, ahorita está bien. A ver, Diana. Claro. Hasta el ocho has escrito, Diana. No veo muy bien. Yo estoy bien. Muy bien, Mía. ¿Todo que es que es así? Sí, está bien. Sí, está bien. Muy bien. Ahora sí. Ahí está. Muy bien, Mía. Muy bien, Flavio. Muy bien. Excelente. Muy bien, Diana. Ahora sí, chicos. A ver. Nos toca ver qué día estamos hoy. Si ayer fue martes, ¿qué día será hoy? No tengo cerca. Ya, ya, ya. ¿Y ayer fue martes? Martes. Martes. Martes, ¿qué día será hoy? El día. En 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 el día. ¿Y mañana qué será? Jueves de juego. Jueves de juego. Jueves de juego. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Tú lo hiciste. Muy bien. Ahora sí. Sacamos nuestra asistencia. ¿Tendrás tu asistencia? Sí, ya tengo. Muy bien. Ahora sí. Creo que todos tienen asistencia. A ver. Vamos a ver. ¿Quiénes han venido tempranísimo hoy día? A ver. Tú me ayudas. A ver. Ahí está. Ahí está. Vino. Vino, vino, vino. Vino Misael. Lo sabe. Vino Flavio. Y vino Caleb. ¿Cuántos niños hay Mía? Mía Jimena. Tres. Tres. Muy bien. Tres niños. A ver. ¿Cuántas niñas vinieron? Vino. Mía Isabela. Mía Jimena. Diana. Y mi... ¿Quién más falta? Mía Isabela. Mía Jimena. Diana. ¿Nadie más ha venido? Tres. 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 ¿Quién más vino? Uy. ¿Cuántos niños hay? Tres. Tres. Solo tres también. Es verdad. Pensé que había venido yo. Uy. Se borraron. Muy bien, Caleb. Entonces, han venido tres niños y tres niñas. ¿Cuántos será tres más tres, Flavio? Uno, dos, tres, cuatro, 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 seis. ¡Ey! A ver, vamos a escuchar a Flavio, ¿ya? ¿Cuántos será tres más tres? ¡Misael! Muy bien. Uy, ahí se fue. Misael, ¿cuántos será tres más tres? ¡Tres! ¡Excelente! Seis. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya. Ahora, ya hicimos nuestra asistencia. Ahora quiero que mires muy atento y muy atenta a la cámara. ¡Sí! ¡Ya ya terminé! Muy bien, Mía. ¡Excelente! Muy bien, Diana. Muy bien, chicos. Ahora sí. No será muy claro. Ok, vamos a mirar muy atentos a la pantalla, ¿sí? A ver. Tú me vas a decir después qué cosas has visto. Vamos a ver. ¿Qué cosa será eso, Misael? ¿Misael? ¿Qué será eso? ¡Abrigo! Muy bien, un abrigo. Diana, ¿qué será eso? Eso rosado. Diana, ¿qué será eso? Lo que estamos viendo. Muy bien. ¡Cuánto! Muy bien. Mía, Jimena, ¿qué será esto amarillo? ¿Qué será? Eso va en mi cuello. Muy bien. ¡Ufanda! ¡Ufanda o Chalina! Muy bien. Mía, Jimena. Mía, Isabela. ¿Qué será eso? Botas. Muy bien. Josephine, ¿qué será esto azul? ¡Gorra! Muy bien, Josephine. ¡Gorro! Muy bien. ¿Qué será esto? ¿Qué? ¿Cuál es el color azul? Medias. Excelente. ¡Excelente, medias. Medias. ¿Y esto qué será? ¿Qué me falta? ¿Aquien me falta? Diana, ¿qué será? ¿Qué será esto de aquí? Esto verde? ¡Chompa! 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 Muy bien! Lo que hemos visto en la pantalla, ¿cuándo lo usamos? ¿En qué tiempos? ¿Cuándo hace mucho calor? ¡De viernes! ¡En invierno! ¡En invierno! Muy bien. ¿Y en invierno hace calor o hace frío? ¡Frío! ¡Frío! ¿Ahorita en qué tiempo estamos? ¿En verano o en invierno ahorita? ¡Frío! En frío, ¿verdad? Estamos en invierno. Ahora, yo te pregunto. ¿Tú tendrás esta hojita de aquí? ¡Sí, mira, aquí! ¿Ya tienes? ¡Chévere! A ver, ¿qué vamos a hacer en esta hoja? En esta hoja vamos a buscar... A ver, ¿me escuchas? En esta hoja vamos a observar que hay mucha ropa. Bueno, alguna ropa. Cuatro ropitas. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a ponerle puntitos. Vas a completar las ropas que utilizamos en invierno con puntos. ¿Está bien? Por ejemplo, tú me has dicho que el abrigo lo podemos usar en invierno. Entonces, lo que vamos a hacer con el plumón que más te gusta, vas a ponerle puntitos. Solamente vamos a completar con puntos la ropa de invierno. ¿Está bien? A ver, solo la de invierno. Acuérdate que en invierno hace mucho frío. ¿Está bien? Con el plumón que más te guste. Con el que tú prefieras. Mis puntitos en la ropa de invierno, ¿no? Sí, vamos a completar la ropa de invierno con puntitos. Con el plumón que más le guste. Con el plumón que más te guste. A ver, vamos a ver cómo queda tu ropita de invierno. ¿Está bien? 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 Acuérdate que es un plumón, no un martillo. No lo hagas tan fuerte, sino la puntita del plumón. Se esconde y ya no va a querer salir. Muy bien, Mía, Isabel, Jimena. Qué lindo tu abrigo rosado. Como tu gorro y tu chompita. Muy bien, Misael está haciendo su abrigo azul. Muy bien, Mía, Isabela. Qué lindo quedó tu abrigo. ¿Qué más usamos en invierno, Mía, Isabela? Solamente el abrigo. A ver, vamos a mirar nuestra hojita. A ver, Josephine. La chompa. Muy bien. Entonces también le ponemos puntitos a nuestra chompa. Ah, color morado. Qué lindo. A ver, Diana. Muy bien, Diana. Diana, ¿qué más usamos en invierno, Diana? Aparte de tu abrigo. Muy bien, Flavia. Chompa. Muy bien, también le ponemos puntitos. Vamos a completarla con puntitos, Diana. Chompa necesita. Claro, para abrigarte. Ajá. Ah, ok. Muy bien, Diana. Para el frío. Muy bien, Caleb. Caleb, aparte de la chompa, ¿qué más necesitas para invierno? ¿Qué más necesitas, Caleb, para invierno? Aparte de la chompa. Sí. ¿Cuál? No te escucho, Caleb. Caleb, no te escucho. Está... Aprende tu micrófono, Caleb. Amigo. Muy bien, Caleb. Vamos a ponerle puntitos, Caleb. Muy bien, Mía. Excelente. Qué lindo te quedó. Muy bien, Mía Jimena y Mía Isabela. Qué lindo. Muy bien, Flavio. Josefín, a ver, ¿cómo quedó tu abrigo? ¿Listo, Caleb? Muy bien, Mía. Muy bien, Mía. Despacito, Caleb. Despacito. Si no, después la punta se esconde y ya no va a poder salir ya. Muy bien, Flavio. Muy bien, Flavio. Chicos, acuérdense que tenemos que abrigarnos porque ahora se está haciendo mucho, mucho frío. Y para eso tenemos que utilizar nuestra ropa de invierno. Muy bien, Misael. ¿Listo? ¿Cómo vamos, Josefín? Sí, muy bien, Josefín. Bien, Josefín. Good job. Buen trabajo. ¿Qué más utilizamos en invierno, Josefín? ¿Cómo se llama? También pongo puntitos en el sombrero. A ver, ¿cuál sombrero? Ah, ok. En la capucha del exaco. Ajá. Sí, está bien. ¿Listo? 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 Muy bien, Misael. Ya está. Ok. Muy bien, Flavio. Muy bien, Misael. Muy bien, Flavio. Muy bien, Mía. Ya está. Chicos. Muy bien, Caleb. Muy bien, Flavio. Qué linda quedó tu chompa. Muy bien, chicos. Ahora sí. Dejamos nuestra ropa de invierno a un costadito. A ver, vamos a esperar a Josefín un ratito. Los demás vamos colocando nuestra hoja de la ropa de invierno a un costadito y vamos a prestar mucha atención a la pantalla. A ver. Vamos a prestar... Uy, Flavio. Esa ya la hicimos, Flavio. Aquí tiene un consenso. Ok. Ahora sí. Muy bien, Josefín. Vamos a prestar mucha atención a la pantalla. ¿Te recuerdas que estamos en el mes de julio? Y en el mes de julio estamos celebrando el cumpleaños del Perú. Y te cuento que en el Perú nosotros tenemos unos instrumentos especiales que son de nosotros, que son típicos del Perú. Y que en muchas canciones, en mucha música, podemos escucharlos. Ahora, yo quiero que tú veas esta de aquí que te voy a mostrar. Para eso tienes que estar muy atento porque después yo te voy a preguntar ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Está bien? A ver. Vamos a empezar. A ver. A ver, a ver, a ver. Acá está. Muy bien. Vamos a escuchar ahora este video. A ver, esperen un ratito, chicos. ¿Y dónde estoy? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Espérenme, espérenme, espérenme un ratito, chicos. A ver, a ver. A ver. Vamos a ponerles el video aquí. A ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí les pongo el video. Creo que el video no quiere salir. Creo que el video no quiere salir. A ver, esperen un ratito, chicos. Vamos. Bueno, vamos a ver de acá, entonces. Aquí lo vamos a ver. Vamos a mirarlo. Buenas. Mi nombre es Gabriel Alegría y estoy acompañado del maestro Freddy Huevito Novatú y Javier... ¿Escuchen, chicos? ¿Pueden escuchar el video? ¿Sí lo escuchan o no? ¿Sí? Ok, ya, ahora se los pongo. Una pequeña demostración de lo que es el ritmo afroperuano con los instrumentos originales. Tenemos tres instrumentos que son los principales del folclore afroperuano. El primer es el cajón. Y suena... La cajita, que suena así. Y la quejada de burro, que suena así. Estos tres instrumentos son el corazón y la base de la música afroperuana. Y ahora lo que queremos hacer es mostrarles el ritmo de festejo, que es una de las danzas más importantes de la música peruana. Y vamos a hacerlo entrando por partes. Va a entrar primero el cajón, después la cajita y agregamos la quijada de burro al final. Un momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está. Muy bien, chicos. ¿Escucharon esa música? Esa música es peruana y utilizamos algunos instrumentos musicales del Perú. Ahora tú me vas a ayudar a adivinar de qué instrumento se trata. A ver, vamos a ver si han estado atentos. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver aquí. A ver, 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 vamos a ver quiénes han estado atentos y vamos a adivinar. A ver, primer sonido. ¿Escucha? Escucha el primer sonido. ¿Qué sonido será? ¿De qué instrumento? ¿Qué instrumento era? Era este. ¿Cuál? Este. A ver, ¿cuál es este? ¿Cuál? A ver, mía. Muy bien, mía. Era la quijada de burro. Sí. Muy bien. A ver, ¿y este de acá cuál será? A ver, escuchen, ¿ah? A ver, vamos a silenciar los... Vamos a silenciar los audios para que puedan escuchar. A ver, siguiente sonido. La, la, la guitarra. Muy bien, Caleb. La guitarra, excelente. A ver. Sí, la guitarra. ¿Y este último sonido de cuál será? La cajita. Escucha, escucha. La cajita. La cajita. A ver, vamos a ver si es la cajita. La cajita. La cajita. Muy bien, la cajita, excelente. Ahora sí. Este es para su cultura. Esto se llama cajita rítmica. Muy bien, ahora, quiero saber si tú tienes esta hoja de aquí. Esta no. ¿La tienes? ¿Tienes esta hoja? Sí. Sí, la tienes. Sí, la tienes. Sí, la tienes. Ok. ¿También tendrás estos desglosables? Sí. Aquí la tengo que ir a la mente. Muy bien. Vamos a desglosar los instrumentos que son peruanos, los que son del Perú. A ver. ¿Cuál no pertenece a los instrumentos peruanos? ¿Cuál no es peruano? Maracas. Muy bien. Las maracas, les cuento que son de la India, de África, de la India, por esos lugares. Nosotros también la utilizamos, pero no son instrumentos peruanos. Solamente es la cajita rítmica, la guitarra y la quijada de burro. Ok, chicos, lo vamos a pegar entonces en nuestro recuadro. Dentro de nuestro recuadro. Un recuadro. ¿Qué gusta es? No, te preocupes. Sí, sí. Ya sé, hay solución. Mamá, ¿sabes? Sí. La quijada de burro es esta. Ah, ya, muy bien. A ver, chicos, ¿cómo van? Muy bien, Nia. Ya está, Miss. A ver, ¿dónde estás, Mía? Ahí estás. Muy bien, Mía. Excelente. Solamente la guitarra, la quijada de burro y la cajita rítmica. Muy bien, Josephine. Muy bien, Josephine. Muy bien, Isabel. ¿Ya estamos listos? Muy bien, Estamos listos. Muy bien, Flavio. ¿Cómo vamos, Caleb? ¿Terminamos, Caleb? Muy bien, Caleb. Excelente. Ahora vamos a esperar a Flavio nomás. Le falta un hito a Flavio. A Flavio le falta la guitarra. Muy bien. Ya está. Excelente. Muy bien, Flavio. Ahora sí, chicos. Otra vez. Necesito que miren a la pantalla. A ver. Vamos a mirar esto de aquí. Y tú me vas a ayudar. ¿Está bien? Me vas a ayudar a descubrir. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar con Misael. Misael, ¿puedes ver qué cosa, qué cosa es esta imagen? ¿De qué se trata esta imagen, Misael? ¿De qué? ¿De qué? Canciones. Ajá, una orquesta. Muy bien. ¿Y orquesta con qué empieza, Misael? ¿Con qué sonido empieza? Orquesta. 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 Oh, mira. Muy bien, Misael. Excelente. Mía, Isabela. A ver, Mía, Isabela. Esta imagen. ¿Cuál es el nombre? ¿Con qué empieza hoy, Mía? ¿Con cuál? Oh. Muy bien, Mía. Caleb. Esta imagen de acá. ¿Cuál es el nombre de esta imagen, Caleb? ¿Ves, Caleb? ¿Ves esa imagen de acá de Celeste? El oso, oso. O Celeste, dice. O Celeste. Oso. ¿Qué imagen hay? Oso. Oso. ¿Con qué empieza oso, Caleb? Con la O. Perfecto. Diana. Diana. Esta imagen. ¿Cuál es el nombre de esta imagen? Diana. ¿Cuál es el nombre de esta imagen? ¿La conoces o no la conoces? Se llama oruga. Oruga. ¿Cuál es el sonido de... ¿Cuál es el primer sonido de oruga, Diana? ¿Con qué empieza oruga? No te escucho, Diana. A ver, desactiva tu audio, Diana. ¿Con cuál? Con la O. Con la O. Oruga. Oruga. Muy bien. Mía Jimena. Mía Jimena, ¿cuál es el nombre de esta imagen? Uy. ¿La adivinas o no la adivinas, Mía? No sé. No sé. Sí, eso es lo más tranquilo. Ay, Mía. Eso es oro. ¿Qué empieza oro? ¿Cuál es el primer sonido de oro? ¡Oh! Muy bien, Mía. Excelente. Josephine, ayúdame, Josephine. A ver, Josephine. ¿Cuál es el nombre de esta imagen? Oveja. ¿Cuál es el sonido de oveja? El primer sonido. Muy bien, Josephine. ¡Flavio! ¡Flavio! A ver, Flavio. ¿Cuál es el nombre de esta imagen? ¿Qué será? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y cuál es el sonido? ¿Cuál es el primer sonido de ojo? ¿Cuál es el primer sonido? ¿Cómo se llamaba? Escucha, pues. ¡Ojo! Comienza con O o con A. ¡Con O! Muy bien, Flavio. ¡Excelente! Chicos, ahora les pregunto. ¿Con qué empezaban todas esas imágenes? ¿Con qué letra? ¿Con qué sonido? ¿Cuál es el sonido con el que empieza ojo, oro? ¡Ojo! ¡Con la O! ¡Con la O! Muy bien, chicos, con la O. ¡Y bien! ¡La O! ¡Excelente! Con la O. La O se puede escribir de muchas formas. Podemos tener una O que es la O mayúscula, con la que yo voy a escribir los nombres. Esa es una O grande. ¿Veis? También tenemos la O minúscula. Es solamente que es una O más pequeña. Pero también tenemos la O que vamos a aprender nosotros. Siempre empieza con una colita. Sube, voltea, regresa, baja, llega acá arriba y se pone su sombrerita. ¿Está bien? Muy bien. ¿Está bien? Pero esta O la vamos a aprender en la próxima clase. ¿Está bien? Ahora solamente vamos a reconocer el sonido de la O. Y quiero saber si es que tú tienes esta hoja de aquí. Sí, sí la tengo a mí. Ok. ¿Qué vas a hacer? Vas a colorear solamente las imágenes que sus nombres empiezan con O. Acá tenemos Ojo. Mira. Ojota. Hola. Ojotas, uva y olla. Tú vas a colorear solamente los que empiezan con O. Con el color que tú desees. No. ¿Por qué? ¿Está bien? Solamente las imágenes que empiezan con O. Las vas a colorear. ¿Está bien? Sí. Sí, chicos. Vamos a trabajar. Solo las que empiezan con O. Muy bien. Isabel encontró una ya. Diana, Mía, tú, Mía, Jimena, ¿dónde está tú? Ojo. Ojo. Colorea. Ojo. A ver, vamos a dejar que ellos, que ella descubra. ¿Qué página? Se descubra. Mira, página. Ahora, ¿qué página era? 137, me parece que era. 137. Me parece, me parece que era. No. Mi, era 175. Ah, 175. Gracias, Caleb. No, no pagues, no pagues. No, no pagues. Listo, Diana, ¿terminamos? Muy bien. Flavia ya encontró otro objeto que empieza con O. O, J. Isabel encontró O, ya. A ver. Mía, Isabel, Mía, Isabel encontró también. O, J. se encontró. A ver, Josephine. ¿Qué has encontrado? Ojo. Ah, muy bien, Josephine. A ver, ¿cuál más, Josephine? Empieza con O. O. Salvador, ven. Trae tus cuáles. Olla. Olla. Muy bien, Josephine. Coloreamos la olla. Muy bien, Flavio. Misael, ¿cuál más empieza con O? ¿Cuál encontraste, Misael? Ah, muy bien, Misael. Excelente. Muy bien, Misael. ¡Ajo a mí! Muy bien, Misael. Muy bien, Misael. Muy bien. Gracias. ¿Te falta uno más, Mía? ¿Cuál más te falta? Que empieza con O, Mía Jimena. ¿Cuál más te falta? ¿Te falta un hito? ¿Has pintado la olla, el ojo? ¿Cuál más te falta? Mira, Mía. Te muestro aquí. Acá tenemos el ojo, uva, ojotas y olla. ¿Cuál te falta con O? Muy bien, Flavio encontró otro. Oya. Muy bien, Misael. Muy bien, Misael. Excelente. Terminamos. Ese de ahí se llama ojotas. Sí, sí. Muy bien. Diana, te falta uno. Te falta uno, Diana. ¿Cuál te falta? A ver. ¿Cuál? A ver, fíjate. ¿Ojota? Ojota. Muy bien. ¿A dónde está la ojota? ¿Dónde está? Ojota son unas sandalias. Son unas sandalias que usan a veces. Ajá, muy bien. Muy bien. Muy bien, Misael. Nos vemos a las once. Tommy, gracias. Muy bien, Mía. Isabela, nos vemos a las once. A ver, Josephine. Josephine, te falta uno. Te falta uno, Josephine. Mira, Josephine. Te muestro aquí. Tú me dices cuál, ¿ya? Mira, tengo ojo, vas, olla, ojotas. ¿Cuál te falta? ¿Cuál te falta? Ojota. Muy bien, Josephine. Coloreamos las ojotas. Les cuento que las ojotas las utilizan mucho la gente de la sierra. Ellos utilizan mucho esos zapatos. Yo también. Ven, Mía Jimena. Nos vemos a las once. Cha, Mía. Cha, Mía. Muy bien, Flavio. Diana, a ver, muéstrame tu hoja, Diana. ¿Terminaste? Ah, te falta una ojota. Muy bien, Josephine. Excelente. Ahora sí, Josephine. Nos vemos a las once. Chao. Chao, Josephine. A las once nos vemos, ¿ya? Ya, mí. Ok. Muy bien, Flavio. Good job, Flavio. ¿Cómo vamos, Caleb? A ver, muéstrame tu hoja, Caleb. Sí, pues, el perrito cuando lo quitaron, el perrito son... Muy bien, Diana. Excelente. Nos vemos a las once. Ahora sí. ¡Adiós! Adiós. A ver, Flavio, tu hoja, muéstrame. Show me. Muy bien, Flavio. Nos vemos a las once, Flavio. Muy bien, buen trabajo. Caleb, ¿terminaste? ¿Caleb? No terminó. Caleb, a ver, avanzamos, Caleb. Vamos, Caleb, tú puedes. Vamos, vamos. Es con la letra O, ¿verdad? Sí, solamente con la letra O. Ya. ¡Uy, salud! ¡Uy, ya! ¡Ojo! Trenme, ¿por qué? ¿Cuál te falta, Caleb? Ahí. ¡Un dibujo! ¿Cuál? ¡Un dibujo! ¿Cuál es el nombre del dibujo? ¡El ojo! Muy bien, ya. Rápido, Caleb. Para que te vayas a descansar. Mis, ya yo le hago terminar ahorita. Ok, muy bien. Caleb, nos vemos a las once. Ya, mis. No se puede. ¡Gracias. ¡Aspira! ¡Gracias por ver el mensajimo! ¡Gracias por ver el pensado!